Estimados congresistas del V Congreso Internacional en Investigación y Didáctica de la Educación Física ARIGES, actuando como invitado del Comité Organizador del Congreso como representante de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada para llevar a cabo la presentación del Congreso en su acto de inauguración, les transmito en nombre del equipo de canal nuestro más sincero agradecimiento por su participación virtual, circunstancia sobrevenida por la urgente adopción de medidas, tal la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por ello, deseo transmitir a todos los participantes el conocimiento sobre el gran esfuerzo, capacidad y responsabilidad demostrados por el Comité Organizador del Congreso. El Comité Científico, conferenciantes y ponentes para adaptarse en un breve intervalo de tiempo de la celebración presencial a la virtual. Como viene siendo habitual desde sus anteriores ediciones, el Congreso mantiene el objetivo de procurar un foro anual de encuentro y debate para contribuir al intercambio de ideas y experiencias relacionadas con la investigación y la innovación en el campo de la educación física. La organización recae en la asociación sin ánimo de lucro a diger en coordinación con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y los Departamentos de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén y de la Universidad de Granada, con la colaboración del Grupo de Investigación UM-653, UM-238, UM-727 y UM-1020. La estructura flexible, dinámica e interactiva del evento posibilita la actividad divulgativa a través de conferencias, mesas redondas, talleres y trabajos de investigación e innovación a través de 10 áreas temáticas relacionadas con las ciencias de la educación, del deporte y la salud. Estas son didácticas de la educación física, competencias profesionales, motricidad infantil y juego, deporte escolar, recreación y ocio, expresión corporal, temas traversales, necesidades educativas especiales, juegos motores y actividad física y salud. Todas estas intervenciones favorecerán, sin duda, la profundización en el conocimiento de las áreas temáticas propuestas, contribuyendo a la mejora de la comprensión de nuestra realidad en el terreno de la educación física y el deporte y su repercusión social, facilitando una visión de los retos del futuro inmediato, además de proporcionar el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos de la Lede Española de Universidades Saludables, sobre los cuales se involucra la Universidad de Granada a través de la Facultad de Ciencias de la Educación. Mi reconocimiento a los conferenciantes y ponentes que, con espíritu de total colaboración, participarán durante el Congreso a través de sus intervenciones virtuales, haciendo posible la inauguración y el desarrollo del mundo. Un cordial saludo.